Camila, 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 Sanfueza, 1810, en el escenario de Flavetelé. ¡Fuerzo el aplauso! Guapa, ¿no? Se la ve esta buena. Quédate de para acá. Ven a la gente para acá. Porque aquí está la cara que hay que conocer. Acá la gente la quiere conocer. Ahí está. Vamos a venir a la gente. Vamos a tener que conocer a Camila, Sanfueza. Todas las figuras culturales. Una mujer realmente bellísima. Oye, acá, acá el campo, ¿eh? Hoy, a nuestro campo, en su juego. Soy Carlos y... Camila, ¿quién quiere decirle algo a su favor? ¿Qué está acá, Camila? ¿Cuántas tropas de hoy en el que está acá? ¡Gracias por venir por la pelota! ¡Ahí está! ¡Camila, Sanfueza! ¡Se la tiene 810, en el escenario de Flavetelé.